¿Qué pasa con los venezolanos que se encuentran por la emergencia humanitaria en Colombia? Eso es una realidad, eso no se puede obviar. Hay unas políticas públicas que aprobó Iván Duque, por ejemplo el PEP o el PPT posteriormente, toda una serie de mecanismos de progresividad de los derechos humanos que eso no lo pueden invisibilizar y desconocer, porque los derechos humanos, y el presidente Petro es un hombre de derechos humanos, tienen esa característica de indivisibilidad y de progresividad, además de que son universales. El embajador Benedetti yo pienso que debe ejercer todos sus buenos oficios para ver de qué manera aliviar el tema de la emergencia humanitaria en Venezuela. E igualmente ser un factor eficaz, efectivo, para que nosotros tengamos elecciones justas, competitivas en Venezuela, para que se le dé una salida democrática y política a la crisis, que para nadie es un secreto cuando ya se está hablando de casi 7 millones de venezolanos que están por fuera. Por el otro lado, para nadie es un secreto que en el tema fronterizo, de 2.300 kilómetros, una frontera muy porosa que tenemos entre Colombia y Venezuela, esas relaciones se rompieron fue precisamente por Maduro en el 2015, y además de eso es una zona muy vulnerable por la presencia de grupos irregulares. Bueno, el mismo Benedetti ha dicho que va a tratar de deselanizar la situación en la frontera, pero eso son realidades, presencia de grupos irregulares con convivencia, con elementos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, incluso hasta de las mismas Fuerzas Armadas colombianas. Entonces, es una situación muy explosiva. Yo creo que no puede privilegiarse los intereses, por otra parte, de la balanza de pago de Colombia, sobre la situación de los productores venezolanos. Aquí hay elementos que no pueden dejarse de lado. Venezuela tiene una emergencia humanitaria, se necesita realmente que se reanuden las negociaciones en México, que se le dé una salida política a la crisis que tenemos actualmente, que tengamos elecciones libres, elecciones justas, elecciones competitivas, para entonces sí tener unas relaciones fructíferas políticas y económicas entre Colombia y Venezuela.